La sentencia del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue aplazada del 25 de junio al 17 de julio. La Fiscalía anunció el lunes la decisión tomada por el juez federal de Nueva York, Brian Cogan, que presidió el juicio por narcotráfico. El organismo no explicó las razones del cambio que permitiría celebrar una nueva audiencia con integrantes del jurado antes de la sentencia, como desean los abogados de Guzmán. Tras un juicio de tres meses, El Chapo fue declarado culpable el 12 de febrero y enfrenta una posible cadena perpetua por traficar toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos durante 25 años. Desde marzo, sus abogados exigen la nueva audiencia y también un nuevo proceso, luego de que el sitio Vice News publicara una extensa entrevista con un jurado anónimo, en la cual cuenta que cinco integrantes del jurado ignoraron las advertencias del juez y accedieron a redes sociales y medios de prensa para informarse del caso durante el juicio. La instrucción busca que los veredictos se basen únicamente en las pruebas presentadas durante el proceso. El juez Kogan negó recientemente un pedido de Guzmán para ejercitarse al aire libre y para comprar tapones de oídos por razones de seguridad.